información de último momento que se genera y es que vea usted el día de ayer a la altura del kilómetro 30.5 de la ruta interamericana una madre con sus dos hijos de 7 y 12 años fueron atropellados en el lugar fallece la madre y su hijo de 12 años sin embargo la pequeña de 7 años había quedado con vida a esta hora de la mañana se ha confirmado que la pequeña también ha fallecido Vivian Vázquez nos tiene más información al respecto. Gracias buenos días le tenemos información que se genera de último momento ayer le dábamos a conocer acerca de un accidente que se registró en el kilómetro 30.5 de la ruta interamericana precisamente en San Bartolomé Milpasaltas una familia en este caso mamá y dos pequeños fueron atropellados en ese kilómetro de forma inmediata los cuerpos de socorro las asistieron pero en el trayecto hacia el hospital Pedro de Besancur de la antigua Guatemala la señora en este caso de 37 años perdió la vida en horas de la noche también el niño de apenas 12 años Bayron Orlando Velázquez también falleció nos informaron pues médicos del hospital de antigua Guatemala y hace algunos instantes también han confirmado que la pequeña de 7 años Stephanie Paola Velázquez también perdió la vida. La información que se manejaba ayer es que pues estas tres personas intentaban cruzar los dos carriles de esta carretera de la interamericana sin percatarse que venía un vehículo probablemente a excesiva velocidad eso aún se desconoce fueron arrollados y posteriormente trasladados al hospital. Sin embargo las heridas eran bastante graves y los médicos de inmediato hicieron referencia que el caso pues era pues bastante complicado por las intervenciones a la que los niños debían ser sometidos y probablemente pues ellos no iban a soportar en este caso. Sin embargo conforme fueron transcurriendo las horas se han confirmado pues la muerte de estos dos angelitos en este caso de Bayron Orlando de 12 años que murió ayer en la noche y hace unos instantes Stephanie Paola Velázquez de apenas 7 años. El llamado tan importante a usted padre de familia sabemos que muchas personas por no utilizar la pasarela prefieren arriesgarse cruzando los carriles sin embargo este es un riesgo en el que usted se pone como padre de familia y también expone a sus hijos. buscamos pues evitar más tragedias como estas y se puede hacer usando la pasarela en este caso si no existe una pasarela percatarse bien antes de cruzar los carriles y de esa forma pues no afectar al piloto que va en su carril que va a una velocidad moderada y tampoco usted como peatón. Con este reporte regreso a los estudios principales.